Hola que más youtubers, aquí tenemos el Samsung Galaxy Jump 6310 en este cuarto video les enseñaré como activar y desactivar el giro o rotación de pantalla el procedimiento es muy sencillo, hay dos opciones, la primera es ingresar aquí por notificaciones y darle aquí click, aquí está activada la rotación de pantalla o desactivarlo dandole otro segundo click y desactivar la rotación de pantalla la segunda opción es ingresar aquí por configuración, ajustes, esta es una opción de pantalla así que vamos aquí a pantalla y aquí está la opción girar automáticamente con un chulo indica activado y sin chulo está desactivada la rotación de pantalla voy a dejarlo con un chulo y lo voy a ingresar por acá arriba pero antes los invito a suscribirse a mi canal, lo pueden hacer aquí abajito donde se suscribirse y de esa manera estar al tanto de todos mis videos, de darme preguntas, comentarios o sugerencias les damos por notificaciones si podemos ver que la rotación está activa vamos a mirar cuál es el uso real de la rotación de pantalla como podemos ver si se ha roto el teléfono automáticamente pues puedo tener una mayor visual de todo lo que esté leyendo es muy útil en el caso de que de pronto estamos de pronto leyendo o navegando un periódico o queramos ver más información con el teléfono en posición horizontal podemos hacerlo, por ejemplo aquí podemos ver cuatro cosas y si lo tenemos en esta opción solo podemos ver tres cosas a la vez básicamente ese es el uso que se le puede dar la rotación o giro de pantalla muchas gracias por ver mis videos y los invito nuevamente a suscribirse a mi canal ¡Gracias!